Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo soy Marino Zapete y para mí es un placer estar con ustedes en nuestra nueva presentación de su espacio, El Jarabe. Gracias por hacer de este programa su opción en la televisión dominicana a esta hora de la tarde. Gracias a la gente que nos sintoniza a través de la radio, radio HIZ 730, amplitud modulada para el territorio de la capital dominicana. Saludos a la gente que nos sintoniza por internet, la dirección teleradiomérica.com y la gente que nos ve en Estados Unidos, Canadá y las islas del Caribe a través de televisión dominicana. Nuestros saludos, nuestro abrazo. También nuestros saludos para la gente que nos ve a través de YouTube. En YouTube, El Jarabe de Zapete para ustedes. Y la gente que nos escribe, el correo electrónico mzapete arroba gmail.com y la cuenta de Twitter arroba mzapete. Ahí pueden ustedes seguir los comentarios que hacemos a través de nuestra cuenta de Twitter. Y con ustedes, Edith Febles. Buenas tardes, Febles. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, Zapete. Buenas tardes a ustedes. Gracias por acompañarnos. Arroba Programas Arabes, nuestra cuenta común. Ahí encuentran disponibles los enlaces del programa. Y arroba Edith Febles, la mía. Muy bien, hoy ya... Ay, mira, hoy último, mi último día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Prenunciaste? Yo no he recibido la carta. ¿La dejaste en la administración? No, es jueves, ¿verdad? Yo no vengo los viernes, ¿verdad? Mira, yo quería a un amigo felicitarlo. Pedro Martínez. Pedro Martínez fue escogido para, junto con Roger Clemens, y no recuerdo cuál otro destacado lanzador de, que jugaron con los Medias Rojas de Boston. Fue escogido al Salón de la Fama de Boston, Pedro Martínez. Así que, nuestras felicitaciones para Pedro. Edith, estuve conversando con Pedro, que va... vamos a tenerlo un día de estos y con nosotros. Él está contento de venir a conversar con nosotros sobre su elección. De manera que, nuestras felicitaciones, yo sé que tú también se la manda a Pedro. Siempre Pedro tiene la... Sí, la generosidad. La diferencia de conversar con nosotros cuando está aquí. Así que, muchas felicidades para Pedro Martínez. Hay una información que está ahora mismo en el medio, en los medios electrónicos, y es que en... Se ha reenviado para... Tengo entendido que para el día 17, el juicio contra los jóvenes que están imputados por el caso de la muerte del coronel en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión, el motivo de la suspensión del juicio, el reenvío, es porque uno de los abogados supuestamente tuvo un accidente y no pudo estar presente. Eso es, de manera que el juicio contra los jóvenes del Frente Estudiantil de Liberación Aminabel Felabel, que tienen presos ahí por... Ya ustedes saben, muchos de ellos o algunos de ellos que se consideran inocentes, van a tener que seguir mientras la justicia prosigue su agitado curso. Que ha sido muy lento este proceso, muchos casos de los jóvenes no fueron ni siquiera llevados desde las celdas donde se encuentran hasta el tribunal. Hoy se han registrado protestas de estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, son estudiantes universitarios que reclaman la puesta en libertad de estos jóvenes. Mucha gente no duda de que este es un caso que al final no tendrá méritos, no hay una vinculación entre la bala disparada, el arma y esos estudiantes. Fue un caso puramente policial, el Ministerio Público fue el gran ausente, el gran ausente de este proceso, hizo una rueda de prensa diciendo de una vez que estos eran los responsables. Recordemos que fue en medio de una protesta en el patio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando este coronel fue abatido, incluso hay imágenes que ven que tarde y que tanto se tardaron en brindarle asistencia. Dejamos este tema, nos vamos con el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, algunos que analizan y dicen, mira, este de tal tendencia, dicen que se impuso la tendencia de Danilo Medina, eso es lo que dicen, pero vamos a ver nosotros en la historia con los detalles de esta elección por parte de Wilkin de la Cruz. En una reunión celebrada sin acceso a los medios de comunicación, 602 miembros de los 624 del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana ratificaron a dos de sus integrantes para el Comité Político. El Comité Político presentó al compañero Abel Martínez y a la compañera vicepresidenta de la República, Margarita Jedeño Ode Fernández, propuesta esta que fue aprobada a unanimidad en el Comité Político. El PLD además escogió ocho nuevos integrantes, que son Miriam Cabral, Simón Lizardo, Yomaira Medina, Rubén Bichara, Juan de los Santos, Gonzalo Castillo y Carlito Pared Pérez. Un proceso transparente, un proceso que al mismo tiempo ha contado con un apoyo tecnológico eficaz y que se ha hecho en un tiempo razonable. Entre los nuevos elegidos, siete son seguidores del presidente Danilo Medina y uno de Leonel Fernández, a quien además se suman los dos ratificados. Asimismo, sorprendió la no elección del senador Félix Bautista, quien trabajó arduamente en busca de una plaza. El máximo organismo de dirección del partido oficialista ahora cuenta con 35 miembros. El problema de nuestro partido, terminamos la reunión. Bueno, como decía Febles al inicio, hay mucha gente que ha echado cuenta y los medios de comunicación dicen que el gran ganador en estas elecciones, tanto para elegir los miembros del comité central del PLD como a los miembros del comité político que completan el aumento de la matrícula a 35, ha sido Danilo Medina. La mayoría de la gente que resultó electa al comité central fue la gente de Danilo y la mayoría ahora de los que resultaron electos al comité político también es de Danilo Medina. De Leonel se considera que es tres y de Danilo siete. Los tres de Leonel, o que se supone que son de Leonel, son Margarita, el ex procurador Radamés Jiménez y el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Abel Martínez. Los otros siete son personas muy cercanas a Danilo Medina, entre ellos el ministro de Hacienda. Ahora, el ministro de Hacienda, Elizardo, ese señor iba a resultar electo como fuera, no importa porque es un individuo que tiene un vínculo, o sea, es una persona que tiene toda su vida en el partido de la liberación dominicana y un tipo muy disciplinado dentro de su organización. Se esperaba, bueno, que el hija Amada Melo fuera electa, no fue electa y así, pero bueno, la gente de los periódicos y muchas personas de Danilo Medina también que se creen que es que ya Danilo controla el comité central o controla el comité político, pues que no sueñen que la mayoría en el comité político sigue siendo, su líder sigue siendo Leonel Fernández, igual que en el comité central. Eso es así. Vamos a cambiar de tema y nos vamos con el comercio. Hubo paralización ayer. La gente, que los pequeños, dicen ellos pequeños, porque impuestos internos ha aclarado que solamente aquellos que venden de 7.8 millones al año, se les instalaría una terminal de factura fiscal, de control fiscal, pero ellos no quieren. Hubo un paro ayer y hay una historia que tiene Nairobi Viloria, que es reportera de Noticias S.I.N. Vamos a verla. El paro que mantuvo miles de negocios con sus puertas cerradas este miércoles, finalizó a las 6 de la tarde. Ha sido exitoso, en un 99%. La Federación de Comerciantes explica que más de 100.000 puntos de ventas acogieron el paro, lo que generó pérdidas al Estado. Que le cuesta alrededor de 1.500 millones de pesos diarios. La convocatoria para un segundo día de paralización a realizarse este jueves, fue suspendida a espera de una reunión con el presidente Medina. Ya se han recibido llamadas del Palacio Nacional y esperamos que esto se pueda producir en el día de mañana. El paro se efectuó solicitando la posposición de la instalación de impresoras fiscales y del aumento de un 8 a un 11% del ITEVIS a los principales productos de la canasta básica. Vamos a iniciar una campaña, que la estamos iniciando desde ahora mismo, para que el pueblo dominicano sepa quién es que se está quedando con el dinero que se paga de los impuestos aquí en la República Dominicana, porque el comercio organizado no lo es. En sectores como Villajuana, Villaconsuelo y la Avenida Duarte, el comercio se mantuvo activo durante el día. El dueño no nos dijo que cerremos. Yo lo apoyo al paro, pero los pobres no podemos hacer huelga. Yo abrí porque estaban todos los demás abiertos. El presidente de la federación asegura que el comercio en el país se mantiene en reflexión y sesión permanente. Bueno, esto fue los comerciantes aquí en el distrito y en algunos pueblos. Nos vamos a Santiago. Yo creo que esta vez fue menos acertado, porque ellos habían logrado paralizar en provincias específicas, pero al ser casi todo el país, muchos negocios que no cerraron. En Santiago, muchos establecimientos no abrieron sus puertas. Ahí es más concreto y en Santiago se moviliza casi todas las semanas. Vamos a ver esa jornada de paralización. Se supone que era de 48 horas. Ayer eran las primeras 24. En el recorrido hecho por Noticias SIN en esta ciudad de Santiago, se pudo comprobar que el cierre, el llamado a cierre de negocio se cumple de manera parcial, ya que en la calle del Sol, donde nos encontramos en este preciso momento, se encuentran los establecimientos comerciales, se encuentran laborando de manera normal. Sin embargo, no así ocurre en la parte céntrica del sector de Gurabito. Aparte de los inconvenientes técnicos, es que hay un punto que no se ha hablado mucho y es que con la impresora fiscal, el comerciante tiene que pagar el 1.5% de la venta. Entonces, el comerciante trabaja como un poco más, entonces él va a tener que subir los artículos para poderle pagar al gobierno. De acuerdo con algunos comerciantes, las demandas de los convocantes son justas, ya que aseguran que el sector está pasando por una gran crisis. Nosotros no estamos de acuerdo con el paro. Ahora bien, algunas instituciones empresariales se pusieron a firmar con el director de impuestos internos, sin tener calidad para firmar un acuerdo en el cual el comercio está ajeno a ese acuerdo. Hay que preparar bien preparado a los comerciantes para que se diga cuáles son los negocios que clasifican y no clasifican. También, autobuses que regularmente viajan hacia la línea noroeste, así como Puerto Plata, en este día no ofrecieron sus servicios. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar otra información. Hoy mismo, el Procurador General de la República declaró a su decepción por el resultado ayer de una sentencia que dispone el descargo de cuatro implicados en la agresión que sufrió la dominicana, la ingeniera Francina Hungría. Ustedes lo recordarán porque fue un caso que conmovió mucho este país. Todos estuvimos atentos a ver si esa muchacha recuperaba la visión. Finalmente no la recuperó, pues, al intento que se hizo en Estados Unidos. Y ahora vive enseñando a vivir sin poder ver una situación en su vida que se le originaron unos tipos, unos sujetos ladrones de cartera que para escapar de una multitud la agredieron. Ayer, un tribunal integrado por tres juezas dispuso el descargo de cuatro de los imputados, incluyendo el que la Fiscalía del Distrito señala como el hombre que lanzó del vehículo a Francina Hungría. Solo el que le disparó fue condenado a 30 años de prisión. Hay una historia en este sentido. Vamos a verla. La hizo ayer Noemí Rotestán. Las juezas del segundo tribunal colegiado, presidido por Sara Veras, le impusieron la pena máxima a José Manuel Vidal, alias Menín, quien también deberá pagar una indemnización de cinco millones de pesos en beneficio de la víctima. Autor principal por haber inferido el disparo trágico a nuestra dama. Además, declararon no culpables a los imputados José Miguel Mora, Celso González, José Manuel Arias y Melvin Pérez. Sostienen que las huellas levantadas en el lugar no prueban la presencia allí de estos imputados. Las pruebas que se evidencian no adoran ninguna vínculación como sí. Con respecto a Pérez, quien supuestamente tenía el arma agresora al momento de ser apresado, la jueza Veras emitió un voto disidente por entender que había pruebas incriminatorias. Además, Hungría expresó su rechazo a la sentencia. Estos son personas que van a la calle a reincidir en eso mismo, sobre todo cuando pueden salir con la suya, con el sistema. Una prueba audiovisual donde aparecen dos personas, todo el mundo sabe quiénes son esas dos personas y uno de ellos sale descargado. Hungría perdió la vista al ser impactada por un disparo que le propinó Vidal Félix cuando fue despojada de su vehículo el pasado 23 de noviembre en el ensanche Piantini, donde previo a eso a una señora le sustrajeron más de 30 mil pesos. Señores, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver, hay una fotografía, quisiera que el señor director la mostrara. Vamos a mostrar primero la de estos dos sujetos, José Manuel Vidal Félix Menín. Este es el hombre que ha sido condenado a 30 años de prisión, fue el que le disparó a Francina Hungría, la aborda por el lado del chofer, le da un disparo. Él es un carpintero, tiene 28 años de edad, carpintero y ladrón, conforme a la sentencia que lo condena, porque se dedicaba a robarle a la gente, a mano armada. Él es de Villa Duarte, de Santo Domingo Este. Está preso desde entonces, confesó su participación, se montaron después en un taxi, abandonaron el vehículo de Francina. Ese es él. También en ese momento la policía presentó a otro que el Ministerio Público sostiene es quien le ayudó. Se trata de José Manuel Arias Mejía, alias Bacán. Vamos a ver a Bacán. Ese es Bacán. Bacán tiene 30 años de edad, mensajero, pero también dice el Ministerio Público que su oficio era el de ladrón de carteras. A mano armada reside en el sector Los Frailes, segundo de Santo Domingo Este. Según el Ministerio Público, este fue el que entra por el otro lado de donde va Francina, o sea, el lado contrario a donde está montada, se sube, en el lado del pasajero, se sube, la desmonta, la tira del vehículo, la tira al pavimento y arrancan. Según el testimonio de Francina ante el tribunal, ella lo último que recuerda fue el arma que le apuntaba y al otro que le decía explótala. El que le decía explótala era este. Y de manera increíble, estos jueces, estas jueces han dicho que no, que no y lo han descargado. Todo el mundo está extrañado porque dicen que es un expediente que tiene sustento y fundamento. Vamos a ver el video que es la prueba gráfica a la que se refiere el abogado, es el material siguiente. Señor director, ¿dónde se ven? Miren ustedes ahí. Estos son desde una cámara de seguridad, ahí ven ustedes que son dos. Uno de este lado, ahí va, Francina trata de irse. Uno va por la mano derecha, es el que le dispara, el otro da la vuelta, ustedes lo ven, y ustedes van a ver lo que ocurre cuando se van. Cuando ya toman el control de vehículo y se marchan, ahí cae un bulto al pavimento. Esa era Francina ya herida, una herida que la dejó ciega. Ahí tienen ustedes. Ellos vienen huyéndole, ahí llegan las demás, ahí ven ellos huyéndole a la muchedumbre que le persigue porque ellos acaban de hacer un atraco a una señora que salía de una estafeta de banco y la multitud lo persigue. Ellos tratan de buscar un vehículo en el que montarse y entonces es cuando abordan a esta ingeniera que estaba ese día haciendo unos trabajos, ella incluso se iba de vacaciones de fin de semana y salió a buscar unos materiales que le faltaba para una obra que ella estaba dirigiendo. Es una muchacha productiva y entonces es cuando estos le abordan. Yo quiero mostrar también porque la fiscalía presentó cargos contra otras personas. Tenemos creo que dos de las tres, de las tres imágenes. Ese José Miguel Mora Acosta, alias El Gordo, José Miguel Mora Acosta, según el Ministerio Público, este ciudadano dominicano de 33 años que se describe a sí mismo como comerciante y que vive en el residencial Brisas del Río, del sector Don Oscar, en Santo Domingo Oeste, en Los Minas, es uno de los que estaba en un vehículo vigilando, dice que era una banda que operaba con gente que le ayudaba desde un vehículo para mostrarle posibles víctimas y alertarle de que viene gente o de que va a pasar algo. Esa era la misión de estas personas. Él también ha sido favorecido con ese descargo que será apelado por el Ministerio Público. Seguimos con la siguiente persona que es Celso, creo. Celso González Montero, alias Nariz. Le dicen, ese no es ese, Celso. Celso, y cuando digo Celso, es Celso, realmente así está registrado, es Celso, no es un error. No es Celso ni Celso. Es Celso, Celso. Celso González Montero, así está registrado él en sus documentos, conocido como Nariz, dominicano, 33 años de edad, disque comerciante, dice, domiciliado y residente en la calle sector La Isabelita, de Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional. Estoy leyendo las señas de identidad que ha puesto el Ministerio Público sobre estas personas. Es uno de tres que también iba en un vehículo vigilando ese momento para el atraco a personas que ellos estimaran que fuera gente de cierto nivel económico. El otro que ya no tenemos fotografía, Emelvin Pérez, Arias Bululo, ese también era uno que ha sido descargado. Todos ellos favorecidos. Esta ha sido una decisión que ha dejado a mucha gente sorprendida. La verdad que hoy mismo estaba procurando yo, Zapete, la medida completa para uno leerlo, porque los jueces no pueden ser locos. Digo, déjame leer la sentencia, leerla. Si tiene 200 páginas, me leo las 200 páginas, pero me han dicho que lo que se dio ayer fue apenas una introducción y que la sentencia estará disponible en los próximos días. Todavía no ha sido motivada. O sea que la motivarán después. Hay una jueza que votó disidente contra la libertad de uno de los implicados porque le encontraron el arma. Y pese a que le localizaron el arma con la que le dieron el disparo a Francina en los ojos, las demás jueces consideraron que no había evidencias de su participación y también lo liberaron. Vamos a una pausa brevísima y retornamos que tenemos mucho más. Bueno, estábamos hablando, muchos movimientos han tenido opiniones respecto a la participación ayer de la República Dominicana en Ginebra. Era la EPO, debo decir que es un informe que se rinde cada cinco años. República Dominicana había estado en el año 2009 y ahí van todos los países. Ustedes ven que Egipto le dice a Dominicana algo y le hace preguntas, o Turquía, o Singapur, cualquier país del mundo puede que tiene participación ahí, unos con otros, intercambiando de manera muy activa. República Dominicana se le había preguntado ya sobre el tema migratorio en el año 2009, el tema carcelario, por ejemplo, el de los derechos políticos de las mujeres, el de la participación de las mujeres, el de la violencia intrafamiliar, los intercambios de disparos de la policía, porque aunque nos parezca mentira, aquí se ha vuelto casi como una normalidad que mueran ciudadanos en intercambios, en supuestos intercambios de disparos, en actos extrajudiciales, fuera de todo sistema, sin ser juzgados nunca. Y eso no pasa en todos los países, le preguntaron de eso. Pero el tema central fue el de la sentencia del Tribunal Constitucional. Muchos países expresaron su preocupación y pese a que República Dominicana habló y habló, países como España dijo, todavía no le entendemos bien qué es lo que van a hacer. Nosotros hemos escogido parte de lo que dijo la delegación dominicana, llevó un discurso escrito y después respondieron ya de manera improvisada. Parte del discurso escrito es el que les traemos a ustedes de esa participación de Dominicana con una vicecancillera, así que vamos a ver, la vicecanciller Liriano en el momento expone específicamente qué pasa con los ciudadanos y ciudadanas dominicanos, dominicanas, que hace poco tiempo, desde septiembre, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana les ha dicho, ustedes no tienen derecho a ser dominicanos, esto no es así, eso se va a anular. Pues vean ustedes lo que ellos prometieron ahí. Señora Vicepresidenta, de la misma forma, el gobierno dominicano quisiera asegurar que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella. Es por esto que el segundo pilar lo constituye el anuncio realizado por el gobierno de que presentará al Congreso una ley que resolverá la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana y sus descendientes. En concreto, según cifras preliminares de la Junta Central Electoral, el total de personas que se acogerían a este plan son 24,392 personas que no fueron declaradas con documentos válidos. Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente en la República Dominicana es dominicano. Independientemente del estatus migratorio en el país, el gobierno dominicano siempre ha garantizado los derechos básicos a todas las personas que se encuentran en la República Dominicana, incluyendo el acceso a servicios públicos como salud y educación, así como garantizando los derechos laborales. Vamos a comenzar por esta parte. La República Dominicana le dice, mire, nosotros nos comprometemos a que nadie que tenga su nacionalidad será despojada de ella. Esto significa que esa ley que se va a enviar el día 27 de febrero de este mes va a reparar ese daño que hace la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué tipo de sentencia va a mandar el gobierno? Esa es una pregunta que está abierta. Hasta hace poco e incluso en el único documento oficial que hay que refiere a esto que es el decreto de regularización habla de una ley de naturalización. Hoy mismo nos decía Eduardo Jorge Pras que esa es un tipo de nacionalidad de categoría de segunda porque no tienen los mismos derechos políticos. No son dominicanos, dominicanos, sino que serían tan dominicanos como un cubano que vino hace un año y ya se nacionalizó. O sea, no el que tiene aquí 80 años, que nació aquí, o 74, o que el papá nació aquí también. Entonces, ese es un aspecto. Habría que esperar a ver porque el gobierno ha empezado a hablar de una ley especial, ¿de qué se trata esta ley especial? Según lo que decía, por ejemplo, Jorge Pras, él dice, bueno, con el criterio de favorabilidad de lo que tiene que hacer el gobierno es un reconocimiento tardío de esa nacionalidad, que eso muy bien lo puede hacer el Congreso Nacional. La Cancillería, en su informe que lleva a Ginebra, habla de 24,392. Ese es el número que dio la Junta. Pero, ¿qué pasa? Ahora la Junta ha anunciado que va a hacer una nueva auditoría. Quiere decir esto que no se sabe cuántos son. La Junta dio eso, de que lo hizo al vapor. Así, dijo, no, 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 le quedó la cara larga a todo el mundo. Tenemos aquí, son 24,392. Ahora dicen que eso era un levantamiento. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome el 27 de febrero, cualquier ley que se adopte, no puede estar dirigido solo a esos 24,392 que la Junta ha identificado, porque la Junta va a hacer una auditoría y con esa vocación que tiene y que ha demostrado desde hace seis años, va a fuñirle la vida a muchísima gente. Y ya finalmente, cuando llegó el turno de las preguntas improvisadas, esa delegación dijo algo que no es cierto. Dice que la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que hace es que aplica la Constitución tal como ha sido desde 1929 hasta la fecha, que esa gente no tenía derecho a eso. El gobierno podrá arreglarlo, pero asumir ese discurso, porque ese ha sido parte del problema. De modo que tenemos, hay otros elementos que no, por razones de tiempo, no compartiremos con ustedes. Yo les invito a que lo lean. Está disponible en versión completa la participación de República Dominicana, que podría ayudar a sacar a mucha gente de duda. Hacemos una pausa con... Ah, no, no hacemos pausa. Veamos antes de irnos a la pausa, y con eso sí que les dejo, con la reacción de algunos de los afectados, específicamente de la presidenta o la coordinadora de reconocidos, dominicanos y dominicanas, despojados de sus documentos. Para los defensores de los descendientes haitianos, la República Dominicana hizo un mal papel ante ese organismo internacional. Cualquiera que escuche lo que se dijo allí y vive a diario la realidad, no puede ir muy lejos para ver realmente lo que sucede. Aunque aplauden la propuesta del Plan Nacional de Regularización, advierte que debe ser aplicado en todos sus puntos. La ONU está llamando una profunda atención a la reflexión del Estado Dominicano y en ese mismo tenor también que el Estado Dominicano entienda que hay un segmento de la población que son los dominicanos de origen haitiano que no se debe de nacionalizar. En este informe se decía, por ejemplo, que a ninguna persona se le ha quitado la nacionalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional lo deja mucho más que claro, es una fiel evidencia de cómo se despoja de una manera arbitraria la nacionalidad dominicana. Expresaron que el país debe acogerse a las recomendaciones de los demás estados. Una oferta del sistema de las Naciones Unidas brinda en apoyo técnico para que el Estado Dominicano maneje esa situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!